damas y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a una transmisión más por parte de personas en esta ocasión les traigo rápidamente el análisis técnico semanal de mercados un vídeo donde vamos a hablar rápidamente sobre las principales configuraciones técnicas que se están llevando a cabo en los principales mercados financieros vamos a darle paso a la cuestión del perfil técnico y aquí antes de que entre ya a detalle como vamos a estar hablando sobre las cuestiones técnicas me gustaría abrir el paréntesis para recordarles que si el material compartido les ha resultado interés pues no olviden darle like al vídeo además suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campana de notificaciones vamos a arrancar como es de manera habitual con la renta variable estadounidense donde en este caso bueno vamos a hablar sobre el 100.500 sobre el índice que ahora sí que engloba a las principales compañías norteamericanas en este caso como observamos ahí en pantalla pues el representante norteamericano está encontrando al menos ya de cara al cierre de semana está encontrando una vez más resistencia en torno a los 4200 puntos lo hizo durante la semana pasada ahí trajimos a consideración la perspectiva de que bueno ya se estaba adentrando a territorio de sobrecompra sin embargo pues aquí obviamente la la dinámica o la perspectiva bajo la cual se tiene que atacar este tipo de situaciones es que no solamente porque se llegue a territorio de sobrecompra esto nos indica que va a presentarse una reversión en cuanto a la operativa aquí de manera inicial pues habría que buscarse tanto el quebrante de alguna línea que nos esté manteniendo el perfil alcista o de que se esté agotando el momento no ahí ya una manera bajo la cual pueden llevar a cabo la cuestión de cómo identificar la pérdida de momentos en divergencias negativas aquí por lo que se está observando en pantalla pues todavía no se repre o todavía no se plasma una divergencia negativa la cual sea clara en este caso obviamente pues la perspectiva la mantenemos tomando en consideración el perfil a mayor amplitud como lo habíamos estado presentando anteriormente si tomamos en peli tomamos a consideración el perfil logarítmico posiblemente pareciera tras el quebrante de ese triángulo de expansión pues que se va en búsqueda de esa directriz ascendente proveniente de los máximos del 2009 está obviamente la cual estaría hablando de los 4000 jamás ya más a largo plazo obviamente muy por encima de los niveles actuales ahí estaríamos considerando probablemente los 4600 puntos pero esto obviamente ya a una como mencionaba mayor amplitud esto quiere decir pues a meses ya adelante no en cuanto al perfil a corto plazo realizamos a nuestro perfil lineal y en este caso pues la perspectiva en caso de que se llegue a quebrantar los 4200 puntos obviamente entraría en torno al siguiente nivel psicológico de los 4300 puntos en caso de que los mediadores de mercado encuentren una mayor una mayor o sean más favorecidos durante la próxima semana el punto de soporte en el cual se debería prestar atención sería esta directriz ascendente proveniente de los mínimos de octubre del 2020 vale esta línea negra que tenemos en pantalla habiendo cubierto ya el representante mayor amplitud del mercado norteamericano pasamos a el ámbito tecnológico al nasdaq 100 este índice tan todavía en cuanto a las acciones norteamericanas pero un poco ya más enfocado en cuanto al sector tecnológico y aquí podemos observar en pantalla como los previos máximos históricos parecieran o al menos durante la semana proporcionar un soporte esto obviamente reafirmando el perfil no de este canal ascendente pareciera tras haber encontrado soporte de durante el mes de marzo es que se va en camino no la teoría no se indica que se va en camino hacia la resistencia de este canal ascendente como lo había comentado en caso de que los vendedores se encuentren un mayor ímpetu durante la próxima semana pues la directriz proveniente de los mínimos de marzo va a hacer ese nivel de apoyo no es el nivel de soporte el cual se debería prestar atención como comentaba al alza pues está el objetivo todavía anclado no hacia la resistencia de este canal ascendente pasamos a el representante español al ibex 35 el representante ibérico donde aquí pues la directriz ascendente proveniente de los máximos de junio tras ahí el colapso del 2020 pareciera ser ese nivel en el cual están encontrando pues están viendo limitados por así decir los compradores en este caso para la próxima semana he dado que bueno en la presente centenaria se encontró soporte una vez más en el 61 con 80 pues está en torno a este ahora sí que la misma directriz ahora sí que solamente extrapolada a partir no del punto de cierre sino de los máximos de la previa comentada de esta línea ascendente en torno a aproximadamente y en torno a los ocho mil 900 puntos como lo comentaba esto bajo la cuestión de que durante la septenaria se encontró soporte una vez más en torno a el 61 con 80 del colapso del 2020 en caso de que este nivel sea quebrantado a la baja entraría ya en atención el previo máximo el previo mínimo una disculpa a mayor nivel el cual se celebró por allá de finales del mes de marzo en torno a los ocho mil 200 puntos pasamos al mercado forex donde en este escenario la jornada de cierre de semana presentado una operativa bastante bastante interesante durante las previas jornadas del miércoles y el jueves pues el euro frente al dólar estadounidense había encontrado resistencia en torno a la directriz descendente proveniente de los máximos del 2021 en este caso a efectos de la jornada de cierre de semana se quebranta obviamente la perspectiva para la próxima semana pues primero que nada es saber si esta ruptura está haciendo no va a ser válida o simplemente se registró una falsa ruptura en este caso obviamente tomar en consideración en la previa resistencia ahora bajo como el o bajo el efecto de polaridad como soporte eso va a ser lo del principal interés en caso de que se extiendan los movimientos alcistas pues esperece una continuidad hacia los máximos del mes de febrero en torno a los 1.82 para la cotización del euro frente al dólar estadounidense aquí bueno todavía hay que tener una disculpa no todavía hay que empezar a tomar en consideración que podríamos estar próximamente llegando a un territorio de sobrecompra en cuanto a la divisa única pasamos a la libra esterlina donde aquí pues en cierta manera encontramos resistencia en torno a los previos máximos a menor nivel celebrados por allá de edward en esta manera cuando empezó a desatarse un poco más el perfil descendente en este caso obviamente para la próxima semana vamos a liberar aquí rápidamente esta directriz pues se enfocará bajo la cuestión de cómo se ha establecido un rechazo en torno a estos previos mínimos celebrados por allá de mitad de el mes de abril del presente mes vale en caso de que se quebrante se reactive el perfil de los compradores durante la próxima semana pues préstese atención a los máximos del mes de febrero en los cuales se establecen en torno a los 1.42 reitero para la próxima semana bueno se ha rechazado en cierta manera en torno a estos previos máximos a menor nivel generados así que a partir del colapso del mes de febrero por consiguiente pues tómese en consideración los previos mínimos vale celebrados por allá de el mes de marzo y el mes de abril a mediados del mes de abril en cuanto a alguien japonés en este escenario una dinámica bastante interesante se ha quebrantado la directriz ascendente proveniente de los mínimos del dos mil veintiuno en este caso obviamente pues el objetivo para la próxima semana y meramente bajo la última bajo la vela que se registró durante el cierre de semana pareciera ser que estén están empezando a perder momento los vendedores de mercados podemos observar hay una serie de dosis en este caso obviamente pues la perspectiva para la próxima semana va a establecerse en torno a esta directriz ascendente ahora fungiendo bajo el efecto de polaridad como resistencia vale en caso de que se logre quebrantar o se vaya en búsqueda pues ahí también entraría en confluencia no es el retroceso de fibonacci del 61.80 de la operativa bajista registrada a partir de los máximos del 2020 para el peso mexicano el enfoque todavía se mantiene y aquí bueno principalmente bajo que se quebrantó ese 76 con 40 eventualmente fungió bajo el efecto de polaridad como resistencia en que vamos en camino hacia la línea bajista proveniente de los máximos del 2020 y en confluencia la cual se encuentra una disculpa en confluencia con los mínimos registrados del 2021 en torno a los 19 con 53 pesos por dólar ahí estamos en torno a esta área de precios vale en cuanto al índice del dólar estadounidense pues en la semana vio cómo se quebrantó a la baja una vez más ese o se quebrantó una disculpa el 38 con 20 obviamente para la próxima semana aquí el interés va a estar en torno a esos 20 a ese nivel de 23 con 60 del previo empuje alcista el cual tomó lugar a partir de los máximos del mes de septiembre o está este último impulso bajista vale pasamos a las materias primas donde aquí me gustaría arrancar con el precio del oro como comentábamos previamente el enfoque estaba en torno hacia esta directriz descendente proveniente de los máximos históricos obviamente aquí dado que se ha generado un quebrante las en la jornada de cierre de semana vio o al menos pareció ofrecer soporte en lo que previamente fue resistencia por consiguiente ahora la perspectiva va a estar en torno a un empuje adicional en búsqueda de esa directriz bajo la cual mantiene el mismo ángulo simplemente que ahora extrapolada a partir de los máximos del 2021 esto estaríamos hablando de una posible búsqueda de los aproximadamente 1820 dólares para 1820 dólares la onza en cuanto a la mezcla estadounidense pasamos al precio del petróleo aquí pues la tensión recae o bueno no que recaiga si no se mantiene todavía en que vamos en búsqueda de esa dirección una disculpa del nivel psicológico de 70 dólares por bril obviamente aquí bajo la cuestión de que previamente pues se buscó la ruptura de esta directriz descendente proveniente de los máximos del 2008 falla en cierta manera sin embargo posteriormente se encuentra soporte en la directriz bajista proveniente de los máximos del 2013 esto en cierta manera reforzando que todavía los compradores tienen en términos generales el dominio de mercado por consiguiente pues el siguiente enfoque se establece en torno hacia ese nivel psicológico así hacia el siguiente nivel psicológico de 70 dólares por barril en cuanto a bitcoin aquí obviamente hay que tomar en consideración los las velas semanales principalmente bajo la cuestión de que la volatilidad no que presenta este tipo de instrumento pareciera que están empezando a perder control los compradores de mercado en este en este caso bueno en términos generales pues todavía podríamos mencionar que se encuentran anclados ahí hacia en torno a ese 261 con 80 del previo ciclo de mercado de esa previa operativa alcista con su debida corrección en esta manera pues me me aferro todavía de momento en torno a ese objetivo de 423 con 60 ese nivel de expansión de 423 con 60 por allá de los 84 mil dólares por todo quien vale obviamente aquí pues la perspectiva va a estar que conoce al menos dentro de un perfil semanal pues que se mantenga en torno a esta área no cerca de los 50 mil dólares por token y bueno damas y caballeros esto vendría siendo todo de mi parte a la hora sí que la en cuanto a las configuraciones técnicas de relevancia para la semana si tienen alguna perspectiva diferente pues no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios que pasen una excelente tarde hasta luego